¡Buenos días! 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 ¿Qué le podría estar diciendo? Brook Viaje Y lo que él viene está diciendo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Siento que algo malo va a pasar ¡Buenos días! esa persona que está así eso que estás diciendo es poderosísimo la mente, todo lo que tu mente te dice no salgas porque hay peligro, te puedes contagiar no lo vas a lograr mejor no lo intenté mejor, ¿verdad? entonces, ¿qué pasa? ¿qué podemos hacer? yo lo que observo y me imagino que a los médicos también les pasa es que la persona llega cuando ya no aguanta cuando ya está hasta aquí y ya dice yo no lo puedo dejar a veces no llega y si, hablábamos ahora con la otra entrevista que llega un momento en que tomas malas decisiones, porque sentí llegas a un punto en que sentís que hay un callejón sin salida y que no hay nada que hacer y producto de un miedo ahí empieza, ahí empieza el miedo que puede llevar a muchas decisiones equivocadas y erradas o que puede hacer que tu salud empeore de una manera tan grave ojo, si usted no lo ha pasado es increíble lo que hemos vivido en cierto momento de esta vida esta situación sabemos de que tiene que existir una manera adecuada de canalizar bien todas las emociones porque si no va a estallar inneguita obviamente el poder llevar a cabo un proceso cuando la persona decide dejar de sentir miedo puede cambiar y de sufrir todo lo que ahorita está haciendo o sea, esa persona puede estar esperando que escuchar Marisol, decime si yo decido hoy cambiar mi vida no voy a sentir miedo dejo de sentir todo lo que acabas de mencionar temor, ansiedad pánico me sube las manos siento que me voy a esmayar siento que tengo que estar sentado yendo al baño todo el día porque me da miedo todo son manifestaciones de ansiedad y pánico por favor creo que lo importante y el primer paso y siempre lo digo es la toma de conciencia yo soy consciente tomo conciencia de que sí que el miedo me está dominando que no lo puedo controlar que no sé exactamente qué es lo que me pasa pero lo siento ¿verdad? y me está limitando entonces que el primer paso es la toma de conciencia segundo paso ¿qué tengo que hacer? tengo que identificar qué es lo que me da miedo porque bueno si murió un familiar miedo a la muerte y todo eso me genera ¿verdad? lo mismo así es por ejemplo tuve una experiencia desagradable en una relación tengo miedo a una nueva relación tengo que identificar primero la toma de conciencia si lo siento ser honesto conmigo segundo identificar qué es lo que me da miedo ok tercero el miedo es lo contrario o lo opuesto al amor y en qué sentido en la aceptación a nosotros mismos y a los demás ¿por qué? porque el miedo viene de la expectativa del fracaso la expectativa que yo tengo que mejor no lo intento o me da miedo hacerlo porque voy a fracasar porque no voy a llenar las expectativas porque no soy suficiente entonces está ligado directamente también con tu autoestima ok entonces identificarlo aceptarlo y después empezar a trabajar a trabajar en ese tema y eso te permite dar el paso perfectamente claro que sí y obviamente usted va a cambiar su ambiente va a cambiar su estado va a cambiar su situación solo que tiene que hoy identificar aceptarlo y amarse para poder lograr superar cada una esta Marisol ese da rato el tiempo en televisión pero ¿cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes? porque lamentablemente esto ha sido una situación que se mira todos los días y la ansiedad no solo ahora estamos en personas en edad laboral no desde niños y el miedo afecta también desde los niños y más con una pandemia ¿cómo puede guardar muchas situaciones? ¿cómo te pueden contactar por favor? bueno yo estoy en Masaya ahí tengo mi clínica igual la atiendo de manera virtual ¿verdad? y si quiero decir hablando para cerrar hablando desde el amor y la aceptación a nosotros mismos y a los demás soltemos las expectativas aceptémonos tal y como somos y disfrutemos el proceso no estemos pensando en el resultado y en la meta sino disfrutemos cada día el proceso y cada pasito que des te va a llevar a donde querés eso va a darte tranquilidad te va a quitar ansiedad te va a quitar el miedo porque cada paso que vos vayas dando te vas a dar cuenta que vas avanzando hacia eso que querés ok redes sociales Marisol si en facebook Marisol Selva coach y terapeuta y en instagram Marisol guión bajo coach transformate excelente muchas gracias siempre un gusto tener por acá no nos afanemos es fácil decirlo yo sé que cuesta hacerlo pero no nos afanemos bajemos el gas disfrutemos como decía Marisol cada etapa de paso que vamos dando para mejorar nuestra vida nos vamos nos esperamos mañana viernes 8 en punto de la mañana buenos días en Nicaragua feliz día no nos afanemos